El día de hoy Hoy vamos a empezar el estudio de la hermenéutica O cómo estudiar o interpretar la Biblia Bernardo de Clairvaux en el siglo XI escribió lo siguiente Algunos desean el conocimiento por tenerlo Y eso es una curiosidad vergonzosa Algunos desean el conocimiento para venderlo Y esto también es una vergüenza Algunos desean el conocimiento para aumentar su reputación Esto es vanidad vergonzosa Pero otros desean el conocimiento para edificar a los demás Lo cual es digno de alabanza Y también hay algunos que desean el conocimiento para edificarse a sí mismos Esto es sabiduría ¿Por qué estudiar este tema? Porque adquiriendo el conocimiento de cómo interpretar la Biblia Vamos a poder conocer mejor al Dios que nos redimió Y al Dios al que amamos Vayamos un momento al Salmo 1 por favor Y la primera parte del Salmo Versículos del 1 al 3 dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará La palabra de Dios Es tan especial Para nosotros los creyentes Que el saber interpretar El poder descifrar Las palabras que Dios nos da a nosotros Son nuestra delicia Y por eso es que son tan importantes Nosotros en nuestra vida diaria Constantemente estamos haciendo Uso de la hermenéutica En nuestra vida diaria Nos vemos entablando conversaciones con otras personas Leyendo libros Leyendo los periódicos Y tal vez inconscientemente Pero estamos haciendo Uso de la hermenéutica En todos estos procesos de nuestra vida diaria Si interpretamos incorrectamente La información que nosotros O que nos llega a nosotros Podemos Tener graves problemas en nuestra vida Por ejemplo Si estamos entablando una conversación Con algún amigo Y este nos dice suavemente Cuidado Lo vamos a tomar diferente así Levanta la mano Y dice Cuidado Si interpretamos mal Estas dos Posiciones O estas dos Informaciones que nos llegan Puede estar en riesgo Nuestra vida O por ejemplo Cuando Un amigo nos Dice Que estuvo leyendo en el periódico Por ejemplo En una Hace unos meses Que salió En uno de los periódicos De nuestro país Que el entrenador De la selección nacional Del fútbol Sub-21 Dice Escogió Al porteño Pedro Leal Para ocupar el lateral izquierdo ¿Cómo debemos Interpretar esa frase? ¿Debemos Pensar que Fueron los jugadores Los que Se unieron Y escogieron Al entrenador? O sea ¿Cómo debemos Interpretar estas cosas? Nadie aquí Lee un periódico Igual Como lee Un libro De ciencia ficción O como lee Un libro De poesía Todas las cosas Deben ser leídas Dependiendo De su género Y esta es parte De los procesos Hermenéuticos Que vamos a aprender ¿Qué pasa entonces Con la Biblia? Alejandro Pimentel En uno de sus libros Escribe Gran parte De la confusión Que existe En la actualidad En el ámbito religioso En cuanto al uso De principios bíblicos Nace de interpretaciones Retorcidas Y equivocadas De la palabra de Dios Es por eso Que es tan importante Saber Interpretar La Biblia Y veamos Algunas Consideraciones Fundamentales Sabemos Que la importancia De la Biblia Está fuera De toda discusión El contenido De este libro Que nos ha sido Encomendado Es la fuente Del conocimiento Que ha guiado A todos los creyentes A través de la historia Y nos ha guiado En lo que respecta A nuestra teología A nuestra Manera De adorar A Dios Y en nuestro Propio testimonio Gerard Evelyn Escribió lo siguiente La historia De la iglesia Es la historia De la interpretación De la sagrada escritura ¿Por qué? Porque es la manera En la que interpretamos La Biblia La manera Que va a guiar Quienes Somos nosotros Nuestro pensamiento Nuestra manera De adorar a Dios Y acercarnos a Él La iglesia Ha entendido Que la Biblia Es la palabra Es la palabra De Dios Y esto entonces Le da una autoridad Por encima De cualquier otro Escrito humano Tan autoritativa Es la Biblia Que por ejemplo Vemos a Lutero Cuando luchando Contra el Papa Leo X Quien Estaba Acusándolo En la dieta De Worms A rechazar Todo lo que había Escrito Y creído Lutero Lutero le dijo Puesto que Su majestad imperial Y sus altezas Piden de mí Una respuesta sencilla Clara y precisa Voy a darla Tal que no tenga Ni dientes Ni cuernos De este modo El Papa Y los concilios Han caído Muchas veces En el error Y en muchas contradicciones Consigo mismos Por lo tanto Si no me convencen Con testimonios Sacados De la sagrada Escritura O con razones Evidentes Y claras De manera Que quedase Convencido Y mi conciencia Sujeta A esta palabra De Dios Yo no quiero Ni puedo Retractar Nada Esa es Esa es la autoridad Que ve Un creyente En las escrituras Es la Biblia La que nos dice A nosotros Lo que debemos Creer Y es por eso Que es tan importante Que nosotros Como creyentes Sepamos Tener a la Biblia Como esa autoridad Sobre nosotros Sin embargo En muchos casos Esa doctrina De la autoridad De la Biblia Es algo Meramente Superficial Y algo Meramente Formal En los creyentes ¿Cuál evidencia Tenemos de esta? De esto La cantidad De interpretaciones Que vemos Vemos la gran cantidad De denominaciones Evangélicas ¿Por qué? Porque en muchos casos Esta autoridad Que nosotros Declaramos De la Biblia Es algo Formal Y entonces Nosotros Tomamos Nuestras propias Presuposiciones Y las insertamos En el texto Bíblico Y decimos Que eso Es lo que dice La Biblia Y es por eso Que de nuevo Es la hermenéutica Y el estudio De la interpretación De la Biblia Algo tan importante Para nosotros ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica Se define Como la ciencia Que nos enseña Los principios Los métodos Y las reglas De interpretación Simplemente Es el arte De interpretar Es un arte Y se deriva De la palabra O el verbo Griego Hermeneu Que significa Explicar Traducir O interpretar Etimológicamente Viene de la raíz Griega Herme Que es Tomada Del dios Griego Hermes Que era Que era el mensajero De los dioses De la mitología Griega Y a quien Se le atribuye El inventar Los medios De comunicación Ya sea Tanto la escritura Como el lenguaje En teología La hermenéutica Tiene por objetivo Fijar Los principios Y normas Que deben ser Aplicadas A la interpretación De las escrituras Su sinónimo Es la palabra Exégesis Que viene Del verbo Griego Exegomai Que vamos a ver Más adelante Porque les menciono Este verbo Que quiere decir Explicar Exponer O interpretar Es un sinónimo En el mundo Greco-romano Antiguo Esta palabra Se utilizaba Para la interpretación De sueños O de oráculos Y en el estudio Bíblico Exégesis Se aplica Para expresar La práctica De interpretación De un texto Entonces La exégesis Se refiere a La interpretación Del texto Y la hermenéutica Se refiere A las herramientas Que nosotros Utilizamos Para interpretar La exégesis Perdón La hermenéutica Rige La exégesis Una excelente Ilustración De un concepto De hermenéutica Que vemos En el antiguo Testamento Lo podemos ver En Nehemias 8 Entonces vayamos Un momentito A Nehemias Capítulo 8 En este capítulo Podemos encontrar Podemos encontrar La labor sobresaliente De Esdras Y empezando En el versículo 1 Hasta el versículo 8 Leemos En el versículo 1 Y se En el versículo 1 Estaba sobre un púlpito Todo el púlpito Estuvo atento En el versículo 1 Para explicarle Para explicarle Para explicarle al pueblo Lo que Dios Les había dicho En la ley de Moisés En la Biblia Eso es Un ejemplo Claro De hermenéutica Y exégesis En el versículo 1 En el versículo 1 Nosotros encontramos El verbo este Hermeneu En Mateo 1 23 Vamos a Mateo 1 23 He aquí Una virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Y aquí dice Aquí es donde se usa El verbo Hermeneu Que traducido Es Dios Con nosotros Entonces vemos Que hermenéutica Significa Traducir También Traducir Marcos 5 41 Marcos 5 Versículo 41 Y tomando La mano De la niña Le dijo Talita Cumi Que traducido Es Niña A ti te digo Levántate De nuevo Vemos Lo que significa Este verbo En el griego Lucas 24 Lucas 24 Versículos 25 25 25 27 Hablando De Cristo Dice Entonces Él les dijo Oh Insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo lo que Los profetas Han dicho No era necesario Que el Cristo Padeciera Estas cosas Y que Entrar en su Gloria Y comenzando Desde Moisés Y siguiendo Por todos Los profetas Les declaraba En todas las escrituras Lo que de él Decían Y ahí es donde Se usa Les declaraba Es Les explicaba Lo que en todas Las escrituras De él Decían Juan Juan 1 38 Una página Más Y volviéndose Jesús Y viendo Que le seguían Les dijo Que buscáis Ellos le dijeron Raví De nuevo Que traducido Es maestro Donde moras Sin embargo A pesar de que Vemos Como se utiliza Este verbo En el griego En el Nuevo Testamento La mayor Labor exegética Que podemos Encontrar En el Nuevo Testamento La encontramos Con Cristo En el Sermón Del Monte Es ahí Donde Cristo Explica Lo que Verdaderamente Decía La ley De Moisés Los fariseos Habían enseñado Cosas Erradas Con respecto A la ley Le habían Inclusive Agregado Cosas Pero Cristo Explicando El verdadero Sentido De la ley De Dios Hace Exégesis Y entonces En el Sermón Del Monte Les explica No solo A sus discípulos Sino a la multitud Lo que verdaderamente Decía La ley Ahora vayamos Aquí en el mismo Evangelio De San Juan En el capítulo Uno Versículo Dieciocho Vean lo que dice A Dios Nadie Le vio Jamás El unigénito Hijo Que está En el seno Del Padre Él Le ha dado A conocer Y el verbo Utilizado Ahí es Exegesato Cristo Cristo Es la exégesis Del Padre Cristo Es quien Interpreta Al Padre O el que Revela Al Padre Cristo Es quien Lo revela Y la importancia Y la importancia De este versículo Radica En que Describe La intención Y la meta Final En el estudio De la hermenéutica Y la exégesis Para nosotros Es decir Que nosotros Al interpretar La Biblia Lo que queremos Es conocer A Dios Conocer A Dios Que es Revelado En su Hijo Que es La palabra Encarnada Eso Es nuestra meta Y es por eso Que es tan importante Aprender A estudiar Y a interpretar La Biblia Es la misma práctica Que usaron Los apóstoles Cuando interpretaron Pasajes del Antiguo Testamento Por ejemplo Leamos la epístola De los hebreos O a los hebreos En donde vemos Como se hace Una exégesis Una interpretación De todo El sistema Sacrificial Del Antiguo Testamento Para dar O llegar A Cristo ¿Cuál es la necesidad De la hermenéutica? Como les decía Al principio La hermenéutica Es sumamente importante Para nosotros En nuestras conversaciones Diarias Estamos haciendo Constante uso De estas herramientas Estamos viendo Cómo es que El locutor Utiliza palabras Específicas O gestos Y nosotros Estamos haciendo En nuestra mente Una actividad Interpretativa En ocasiones Lo que expresamos A veces Es tan sencillo Que no necesitamos Usar herramientas De interpretación Muy complejas Sin embargo Existen situaciones Que ameritan Que nosotros Utilicemos Herramientas Especiales Para poder Interpretar Lo que cierta Persona nos dice Por ejemplo Yo como cirujano Le puedo decir A un paciente Que padece De colelitiasis Y que se Y que requiere Una colecistectomía Yo podría apostar Que la gran mayoría De aquí No sabe Ni lo que Le estoy diciendo Entonces Que es lo que Tiene que hacer El paciente Si yo lo dejo Hasta ahí El paciente Tiene que ir A su casa Tiene que buscar En diccionarios Tiene que buscar En libros Tiene que Inclusive usar Uso de internet Para darse cuenta De lo que yo Le estoy diciendo Y cuál es su padecimiento Y lo que yo Le tengo que hacer A él Si utiliza Las herramientas Adecuadas Para interpretar Lo que yo le dije Entonces Va a llegar A la conclusión De que Tiene piedras En la vesícula Y que lo que requiere Es que se le quite La vesícula biliar Por cirugía Este paciente No va a ir A donde un abogado A que le explique Lo que yo le dije Sería ilógico Él va a ir A un médico O a un enfermero O a alguien En el ámbito hospitalario Para que le diga Lo que Que le explique Lo que yo le dije Sería ilógico Pensar que va a ir Donde otra persona Entonces Imaginemos Lo que ocurre Con la Biblia Es un libro Que terminó De escribirse Hace Casi más de dos mil años Que se escribió Por un periodo De aproximadamente Mil quinientos años En diversas lenguas Diferentes a las nuestras En culturas distintas En géneros literarios Distintos El proceso hermenéutico O la interpretación Es tan importante En nuestro estudio De la Biblia Precisamente por eso Porque la Biblia Fue escrita En lenguajes Que nosotros No Que no son los nuestros En culturas Que eran Totalmente Distintas A las nuestras Y además Debemos Admitir Como veremos Más adelante Que la Biblia Incluye Géneros literarios Distintos Entonces debemos Aprender A descifrar Lo que cada Género Nos dice Y como Enfrentarnos A ellos El problema Es que Muchos creyentes Dicen Cosas como La Biblia Es tan clara Que no se necesita De estudiar Teología Ni estudiar Interpretación Ni nada El Espíritu Santo Es lo único Que yo necesito Para interpretar La Biblia Y eso es Ignorancia Ignorancia Es que acaso El Espíritu Santo Actúa Independientemente De las herramientas Que el mismo Nos ha dado De nuestro Intelecto Como si fuera Magia Todo el proceso De interpretación De la Biblia No El Espíritu Santo No es un atajo Para poder Entender Las Escrituras El usa Los medios Que el mismo Ha dispuesto Para que nosotros Logremos entender Lo que Dios Nos dice En su palabra Que vemos Por ejemplo En los apóstoles No vemos A Pablo Una vez Convertido Yéndose Por varios Años Solo A estudiar Las Escrituras Si lo que dicen Ciertas personas Sobre el Espíritu Santo Es cierto Entonces Pablo Es convertido Inmediatamente Empieza a interpretar La Biblia No Pablo Se fue Y se apartó Solo A estudiar Las Escrituras Que tenía El Antiguo Testamento Para verificar Lo que decía Toda la palabra De Dios Acerca de Cristo Y poder Entonces Ir Y dar Un mensaje Adecuado José Martínez En su libro Hermenéutica Escribe lo siguiente La historia De la iglesia Y la experiencia Diaria Atestiguan Que una pretendida Dependencia Del Espíritu Santo Divorciada Del estudio Serio Y diligente En la interpretación De la escritura Es frecuentemente Causa De extravagancias Religiosas O de herejías La obra Del Espíritu Santo Es guía No atajo Para llevarnos Al conocimiento De la verdad De Dios El Espíritu Santo Nos guía En nuestro uso De las herramientas Adecuadas Para interpretar La Biblia Es nuestro deber Como creyentes Manejar correctamente La escritura Vayamos un momento A segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 15 Segunda de Timoteo 2 15 Dice la palabra Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Escuchen Que usa bien La palabra De verdad La Biblia De las Américas Una traducción Literal Dice Que maneja Con precisión La palabra De verdad Esa es nuestra Orden Nuestro El mandamiento Que Dios Nos ha dado A nosotros Debemos manejar Con precisión La palabra De Dios Y eso Nos debe dar Mucho temor Mucho temor Si nosotros Estamos ordenados Por Dios A manejar Correctamente Su palabra Entonces Si lo hacemos Mal Nos debería Dar mucho Temor Porque en eso Metemos errores Y no solo podemos Desviarnos nosotros mismos Sino que podemos Desviar a otras personas Adulterar la palabra De Dios Es un gran pecado Un gran pecado Hay riesgos Por supuesto Que hay riesgos En la interpretación De la Biblia Sin embargo No podemos Caer tampoco En el Error De la Iglesia Católico Romana Que para evitar El riesgo De que Toda la gente Estudiara La Biblia Llegaran A conclusiones Diferentes Cada uno Lo que hicieron Fue darle Al magisterio La autoridad De interpretar Las escrituras Entonces Solo el magisterio Que es Infalible Puede Interpretar Las escrituras Entonces Ni ustedes Ni yo Tenemos el derecho De llegar A conclusiones Distintas A lo que El magisterio Ha dicho Ellos Quisieron Evitar Esos riesgos Que Posiblemente Ocurrían Sin embargo Los reformadores En el siglo Dieciséis Argumentaron Que la autoridad Final No es la Iglesia Sino Sino La misma Escritura Y ellos Dijeron Esto Escritura Sacra Sui Ipsius Interpres La escritura Sagrada Se interpreta Se interpreta A sí Misma De allí Es donde Sale el concepto De sola Escritura O solo La escritura Los reformadores Dieron a entender Entonces Que Ningún Pasaje Bíblico Debe ser Sometido A la autoridad De la tradición Eclesiástica Ni que Debe ser Perdón Interpretado Aisladamente De modo Que Contradiga Cualquier Otra Cosa Que se Hable En la Biblia Ciertamente Nosotros Los creyentes A través De toda La historia De la Iglesia Tenemos El derecho De estudiar E interpretar La Biblia Libremente Libremente Sin embargo Así como No lo fue Con los reformadores Porque ellos No fue Lo que enseñaron El libre Estudio De la De la Palabra De Dios No es Un signo De arbitrariedad Es decir Que Si yo Puedo Interpretar Libremente Las escrituras Eso me Da a mi El derecho De llegar A cualquier Conclusión Eso no fue Lo que los Reformadores Dijeron Ni lo que Enseñaron Todo El estudio Libre De cada Creyente De la Palabra Debe Darse Con una Hermenéutica Sana Y como Dice Se debe Dar Dentro De lo que Es La Interpretación De la Iglesia La Iglesia No es La Autoridad Sin embargo Nosotros Nosotros Como Creyentes No podemos Llegar A rechazar Lo que Durante Toda la Historia De la Iglesia Se ha Enseñado De la Palabra Por Por ejemplo La Iglesia Luchó En el Siglo Cuarto Y Quinto Con Las Doctrinas De un Obispo Ario O Arrio Quien Leyó Las Escrituras E Interpretó Que Cristo No era Dios Toda la Iglesia Se unió En concilio Y Dijeron Que Esas Enseñanzas Eran Falsas Eran Herejías Y Condenaron A Ario Nosotros Cuando Interpretamos Las Escrituras No Estamos Desechando Los Instrumentos Que Dios Le ha Dado A su Iglesia A Través De Toda La Historia Para Llegar O Llegarnos A Dar A Nosotros Una Teología Única Verdad Con Excepción De Las Sectas Ningún Creyente Ha Querido Llegar A Una Conclusión Propia O Una Conclusión Original De Algún Pasaje De La Biblia Y Un Ejemplo De Esto Es Por Ejemplo El Dispensacionalismo El Dispensacionalismo Dice Que La Iglesia Y El Pueblo De Israel Son Dos Pueblos Diferentes Que Dios Trato Con Israel Por Muchos Años Pero Como Israel No Quiso Obedecerle Ni Entregarse A El Completamente Entonces Dios En Un Momento Dado Dijo Me Vuelvo A La Iglesia Y Ahora En Estos Momentos Está Tratando Con La Iglesia Pero Si Usted Cree Esas Cosas Usted Tiene Que Darse Cuenta Que Esa Doctrina No Surgió O No Fue Parte De La Iglesia Hasta El Siglo Diecinueve Eso Es llegar A Una Conclusión Original Desechar Todo Lo Que La Iglesia Ha Creído A Través De Su Historia Nunca Nadie En La Iglesia Creyó En Dispensacionalismo Hasta Que Edward Irving Empezó A Enseñar Estas Cosas Con Darby Otro Hombre En Europa Y Ellos Trajeron Esas Enseñanzas A Estados Unidos Donde Schofield El De La Biblia Famosa Esta Los Escuchó Y Quiso Enseñar Estas Cosas En Su Biblia Entonces Es Un Claro Ejemplo De Cosas Que Nosotros Cuando Interpretamos Libremente Las Escrituras No Podemos Llegar Nosotros No Queremos Llegar A Conclusiones Originales Distintas A Lo Que El Cuerpo De La Iglesia Ha Creído A Través De Toda Su Historia En 1979 El Consejo Internacional De La Unión Bíblica Concluyó Lo Siguiente La Interpretación Responsable De Las Escrituras No Se Da En Aislamiento Sino Dentro De La Comunidad Redimida De Los Que Se Han Sometido A La Autoridad De La Palabra De Dios Es En Conjunto En Comunidad Como Nosotros Interpretamos Es decir Si Yo Interpreto Algo Distinto A Lo Que Se Ha Creído La Iglesia A Través De La Historia Entonces Yo Debo Poner A Ver Que Lo Que Está Sucediendo Con Mi Interpretación Cuáles Son Las Dimensiones O Hasta Donde Llega La Hermenéutica La Hermenéutica No Tiene Únicamente La Finalidad De Llevarnos A Entender Solo Lo Que El Autor Del Texto Nos Está Diciendo El Autor Humano Porque Debemos Aceptar Nosotros Que Hay Verdades En Ciertos Textos De La Palabra De Dios Que Trascienden El Sentido Que El Autor Humano Le Quiso O Entendió Darle Por Ejemplo La Historia Del Éxodo La Historia Del Éxodo Es Una Historia Verdadera En Donde El Pueblo Israel Salió De Egipto Guiados Por Dios De Este Opresor Egipto Que Los Tenía En Cautiverio Por Más De 400 Años Y Dios Los Saca De Egipto Y Los Lleva Al Monte Para Hacerlo Su Pueblo Y Les Da Su Ley Y Les Dice Ustedes Son Mi Pueblo Al Que He Redimido Pero Hay Una Verdad Que Trasciende Esa Historia Y Es La Verdad De Que Dios Nos Ha Sacado A Todos Nos De Nuestro Opresor El Pecado Y Nos Ha Sacado Nos Ha Sacado El Reino De Las Tinieblas Al Reino De La Luz Y Esta Esa Verdades Hay Ciertos Textos Que Tienen Verdades Que Trascienden Ese Texto Literal Que Estamos Leyendo Y Nuestra Misión Es Encontrar No Solo La Intención Del Autor Humano Sino La Intención Del Verdadero Autor De La Palabra De Dios Que Es Dios Hay Cosas Espirituales Que Nosotros A Veces Debemos Encontrar En Ciertos Pasajes Y Cuando No Tenemos Ese Cuidado De Tratar De Buscar Esas Verdades Que Trascienden La Palabra Escrita Podemos Tergiversar La Biblia Ahora Hay ciertos Requisitos Que El Intérprete Debe Tener Para Poder Interpretar La Palabra De Dios La Biblia Tiene Mucho En Común Con Muchas Otras Obras Escritas Por Hombres Pero También Posee Características Que Le Son Únicas Y Lo Que La Hace Especial Esto Es Evidente De Que Es Escrita O Ha Salido De La Boca De Dios Es Lo Que Nos Dice Segundo Timoteo 3 16 Utiliza La Palabra Theoneustos O Salida Exhalada De La Boca De Dios Esa 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 Biblia Y Es Por Eso Que Es Especial Para Nosotros Pero Entonces Para Poder Interpretarla El Creyente Debe Tener Ciertos Requisitos Y Vamos A ver Requisitos Generales Y Requisitos Especiales Entre Los Requisitos Generales Para Poder Interpretar La Biblia Está La Objetividad Todos Nosotros Tenemos Nuestras Influencias Nuestras Presuposiciones Lo cual Pueden Afectar La Manera En Que Nosotros Interpretamos La Biblia Pueden Ser Presuposiciones Filosóficas Religiosas Históricas Psicológicas Porque Una Verdad Muy Clara Es Que El Intérprete El Intérprete No es Neutral O sea Nosotros No llegamos A la Biblia En un Estado Neutro Decimos Ahora Si Que Me Enseña La Biblia No Nosotros Llegamos A la Biblia Con Cosas Que Ya Tenemos En Nuestra Mente Presuposiciones Tradiciones Humanas Y Es Lo que Tenemos Que Tratar De Evitar Por Ejemplo El Racionalista Llega A la Biblia Y Desecha Todos Los Milagros Porque Eso Es Lo que Él Cree Los Milagros No Existen Entonces Todo lo Que Diga La Biblia Milagros Desecho El Dogmático Llega a la Biblia Para Buscar Que Sus Doctrinas O Todas Sus Creencias Queden Intactas Yo Creo Que El Hombre Tiene Libra Albedrío Entonces Me La Verdad Es Que Nosotros Estamos Llenos De Tradiciones Que Nuestro Crecimiento Desde que Somos Niños Hasta que Llegamos Al Conocimiento De La Verdad Por Por la Gracia De Dios Nos Han Enseñado El Mundo Nos Enseña Que El Hombre Es Bueno Que El Hombre Es Libre Que El Hombre Es Capaz De Hacer Lo Que Quiera Y Nosotros Llegamos Con Esas Tradiciones Esas Entonces Debemos Aprender A Cómo Enfrentarnos A La Palabra De Dios Robert Palmer En Un libro Sobre Hermenéutica Escribe Estamos Inmersos En El Medio De La Tradición Que Es Transparente Para Nosotros Y Por Lo Tanto Invisible Como El Agua Para El Pez Nosotros No Nos Damos Cuenta De Nuestras Tradiciones Y Las Cosas Las Presuposiciones Que Biblia Cuando La Vamos A Interpretar Son Invisibles Para Nosotros Entonces Nosotros No Podemos Caer Presos A Nuestras Propias Tradiciones El Intérprete O El Verdadero Intérprete Nosotros Cuando Estudamos La Palabra De Dios Debemos Llegar Con Una Mente Abierta Y Voy A Explicar Que Me Refiero Es decir Que Todas Nuestras Creencias Sean Cambiadas Parcial O Totalmente Si no Están De Acuerdo A Las Escrituras Nosotros Debemos Llegar Sabiendo Que Esto Es La Palabra De Dios Con Una Humildad Para 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 Sea La Biblia La Que Corrija Todas Nuestras Creencias Erradas Parcialmente O Totalmente Se Trata De Hacer Exégesis Es decir Ex De Sacar Prefijo Sacar Que La Biblia Nos Diga Nosotros Lo Que Nosotros Debemos Creer Contrario A Eisegesis Que Es decir Meter O Insertarle Al Texto Bíblico Mis Presuposiciones Mis Creencias O Mis Tradiciones Exégesis Versus Eisegesis El Intérprete Debe Tener También Un Espíritu Científico Es Es decir Nosotros No Vamos A Llegar Como El Pietista Que Llega A Buscar Únicamente Lecciones Espirituales De La Palabra De Dios Y Desechamos Cualquier Otra Cosa No Nos Importa Lo Que El Autor Verdaderamente Tenía La Intención De Comunicarnos A Nosotros El Racionalista Llega Con Otra Idea De Desechar Todo Lo Milagroso Nosotros Debemos Buscar La Intención Del Autor La Intención Del Autor Eso Es lo Que Nos Importa Y Entonces Nosotros Debemos Hacer Y Esto Para No Asustarnos Porque Puede Dar Miedo Saber Todo Lo Que Tenemos Que Hacer Para Estudiar La Palabra Debemos Hacer Análisis Linguísticos Debemos Buscar Por Ejemplo El Transfondo Histórico En Que El Autor Está Escribiendo Cierto Pasaje Debemos Utilizar Por Ejemplo Todo Eso Toda La Información Entre Más Información Tengamos A Nuestra Disposición Y Busquemos Mejor Llegaremos A Interpretar El Texto Bíblico El Intérprete Debe Ser Humilde Es decir Entre Más Estudiemos La Biblia Más Nos Damos Cuenta De Lo Ignorantes Que Somos Y La Necesidad Que Tenemos De Estudiar Cada Vez Más No Solo La Biblia Sino Otras Cosas Dios Ha Puesto Instrumentos Como Les Dije Antes Grandes Autores A Través De Toda Su Historia Que Nos Explican Cómo Interpretar La Biblia Y Nosotros Debemos Ir A Ellos También No Podemos Quedarnos Como Si Dios No Proveyera De Otros Medios Para Nuestro Beneficio Por Supuesto Que Como Dice Salmo 1 Este Nuestro Deleite Este Nuestro Deleite La Biblia La Palabra De Dios Es Ahí Donde Debemos Dar Más Tiempo Y Estar Más Tiempo En Ella En Su Estudio Pero También Debemos Leer Otras Cosas Otros Hombres De Dios Que Él Nos Ha Dado Para Nuestro Beneficio De Nuevo Martínez En Su Libro Escribe Quien Se Encasilla En Una Tradición Exegética Sin Someter A Constante Revisión Sus Interpretaciones Pone Al Descubierto Una Gran Ignorancia Tanto En Lo Que Concierne A Las Dimensiones De La Escritura Como En Lo Relativo A Las Limitaciones Del Exegeta Sin Embargo Cuando Nosotros Llegamos A Un Pasaje De La Biblia Y A Una Interpretación Adecuada Lo Que El Autor Nos Quiere Decir Debemos Sostenernos En Ella Firmemente No Podemos Ceder A Menos Que Existan Dificultades En El Texto Que Nos Digan Bueno Vamos A Ver Que Más Nos Dice La Biblia Acerca De Tal Pasaje Para Corregir O Afirmarme Más En Mi Interpretación Existen Requisitos Especiales Ya Vamos A Terminar Debido Que La Biblia Es La Palabra De Dios El Intérprete Debe Cumplir Con Requisitos Especiales Y Primero Que Todo Debe Tener Una Capacidad Espiritual Como Nuestro Deber Es Estar Abiertos Al A La Acción Espiritual De La Biblia Como Sus Autores Fueron Movidos Por El Espíritu Santo Para Escribir La Palabra De Dios Entonces El Intérprete Mismo Debe Estar Lleno Del Espíritu Santo Es Una Necesidad Más Que Evidente A Causa Del Pecado En Nuestro Estado Natural El Hombre Es Incapaz Incapaz De Discernir Las Cosas De Dios Que Nos Enseña Espiritualmente En Su Palabra El Alma Y El Cuerpo Del Hombre Están Totalmente Corrompidos Por El Pecado Y Es Lo Que Pablo Afirma En Su Primera Pístola Los Corintios Capítulo Dos Versículo Catorce Donde Escribe Pero El Hombre Natural No Acepta Las Cosas De Dios Porque Para Él Son Necedad Y No Las Puede Entender Porque Se Disciernen Espiritualmente Para 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 Entender La Biblia El Intérprete Debe Haber Nacido De Nuevo Debe Ser Una Nueva Criatura Una Criatura Espiritual Juan Calvino En su Institución De La Religión Cristiana En Libro Uno Capítulo Siete Escribe Así Que Es Menester Que El Mismo Espíritu Que Habló Por Boca De Los Profetas Penetre Dentro De Nuestros Corazones Y Los Toque Eficazmente Para Persuadirles De Que Los Profetas Han Dicho Fielmente Lo Que Les Era Mandado Por El Espíritu Santo La Exégesis Debe Ir Acompañada De Todas Las Cosas Espirituales Que Necesita Una Persona Para Poder Interpretarla Y Una De Ellas Es La Oración Aquel Que Se Encuentra Estudiando La Biblia Debe Orar Como El Salmista En El Salmo 119 Versículo 18 Señor Abre Mis Ojos Y Miraré Las Maravillas De Tu Ley Oremos Antes De Leer La Biblia Para No Caer En Errores Si Erramos En La Interpretación No Es Culpa De La Biblia Es Culpa Nuestra James White Un Teólogo Al Cual Escucho Siempre Él Dice Que Si Le Damos Una Biblia A Tres Personas Y La Misma Biblia A Tres Personas Y Los Encerramos En Tres Cuartos Diferentes Si Las Tres Personas Salen Con Conclusiones Distintas No No Culpa De La Biblia Es Culpa De Los Intérpretes Entonces No Culpemos A La Biblia Cuando No Nos Dice Lo Que Nos Entendemos Y El Intérprete Debe Tener También Una Actitud De Compromiso La Biblia Es El Instrumento Que Dios Ha Usado Para Hablarnos A Nosotros Los Hombres Y Por Eso Nosotros No Debemos Llegar Con Una Actitud Fría Sino Que Debemos Dejar Que La Biblia Penetre En Nosotros Y Nos Transforme Un Ejemplo Es El Mismo Lutero Cuando Lutero Se Entregó Al Estudio De La Epístola Los Romanos Llegó A Conclusiones Que Transformaron No Solo Su Vida Sino La Historia De La Iglesia De Ahí Nació La Reforma El Estudio Escrituras Nos Va A Llevar A Todos Nosotros A Que Seamos Transformados Por La Palabra De Dios Ese Es El Poder De La Biblia Entonces Como Conclusión La Exégesis Es Establecer El Significado De Un Texto Y La Hermenéutica Son Las Herramientas Que Nosotros Utilizamos Para Poder Hacer Exégesis O Para Poder Interpretar El Texto Para Terminar Voy a Citar El Puritano Richard Baxter Que En Su Libro El Pastor Reformado Le Está Diciendo A Los Maestros En La Iglesia Pero Yo Creo Que Esto Es Algo Que Para Todos Nosotros No Por Solo Para Los Pastores Sino Para Nosotros También Él Está Hablando A Los Pastores De La Iglesia Y Les Dice Que Deben Estar Constantemente Estudiando Desechando La Pereza El Dice Sé Que A Vez La Iglesia Tolera Los Débiles Por Necesidad Pero Hay De Nosotros Y Toleramos Nuestra Propia Debilidad No Te Dicen El Corazón Y La Razón Que Si Te Atreves A A A Esta No Debes Escatimar Esfuerzos Al Capacitarte Para Ella No Bastarán Los Ratos Perdidos De Estudio Para Formar A Un Teólogo Sano Y Porque El Espíritu Nos Capacita Completamente Y Nos Ayuda En La Tarea Como Si Dios Nos Diera Los Medios Para Luego Permitirnos Desestimarlos Como Si Tuviera Por Norma Prosperarnos En La Desidia Transmitiéndonos Su Sabiduría En Sueños Mientras Dormimos O Llevándonos Al Cielo Para Mostrarnos Sus Propósitos Mientras Nosotros No Pensamos En Nada Sino Que Perdemos El Tiempo Aquí En La Tierra Como Se Atreve Uno Por Pereza A Apagar El Espíritu Diciendo Luego Que El Espíritu Le Llevó A Serlo Sería Un Ultraje Una Vergüenza Desnaturalizada Dios Nos Manda Ser En Lo Que Requiere Diligencia No Perezosos Fervientes En Espíritu Sirviendo Al Señor Debemos Incitar A Nuestros Oyentes A Hacerlo Tanto Como Nosotros Mismos Hermano No Pierdas Más Tiempo Estudia Ora Consulta Practica Son Las Cuatro Maneras De Aumentar Tu Capacidad Cuídate De Ser Débil Por Negligencia Propia Estropeando La Obra De Dios Con Tu Debilidad Estudiemos La Palabra De Dios Sepamos Interpretarla La Próxima Semana Vamos A Ver Algunas Características De La Biblia Que Nos Hacen Saber Y Tener El Deseo De Por Que Llegar A Ella Para Interpretarla Muchas Gracias Y Ahora Tienen Tiempo Para Conversar Entre Ustedes Muchas Gracias De Y Tengo